Estimados alumnos, les doy la bienvenida a la asignatura Organización Empresarial del grado en Ciencia, Gestión y Ingeniería de Servicios Semipresencial. Mi nombre es María José Pinillos, soy profesora titular de Organización de Empresas en la Universidad R. Juan Carlos y voy a ser su profesora en este curso académico. Con esta breve presentación pretendo dar a conocer los objetivos de la asignatura, las competencias a desarrollar, los contenidos, la metodología y el sistema de evaluación. Es decir, destacaré los aspectos más relevantes relacionados con la misma y que aparecen recogidos con mucho mayor detalle en la guía de la asignatura. La asignatura Organización Empresarial es una asignatura de formación básica con una carga de seis créditos. Se imparte en el primer curso del grado y en el segundo cuatrimestre. El objetivo principal de la asignatura es proporcionar una visión de la realidad en la que se desenvuelven las empresas, en las que ustedes van a prestar sus servicios profesionales. Se pretende que comprendan y analicen las tareas básicas de dirección y gestión, así como las funciones a desempeñar en su vida profesional. También se pretende que conozcan el funcionamiento básico y las interrelaciones de las áreas funcionales de la empresa. Se trata de formar a profesionales que además de la competencia técnica específica, posean una formación personal y humana que les permita desenvolverse y relacionarse adecuadamente en su trabajo. La importancia de la asignatura radica en la adquisición de conocimientos y competencias gerenciales cercanas a las situaciones empresariales cotidianas, permitiendo una visión multidisciplinar de las tareas a desarrollar. En definitiva, se proporciona la visión empresarial necesaria para su desarrollo profesional en cualquier empresa. Junto al desarrollo de competencias técnicas propias de la titulación, se pretende potenciar otras competencias que la Organización Internacional del Trabajo entiende que facilitan la empleabilidad. Según la citada organización, la empleabilidad es óptima cuando se poseen una base de educación y formación amplia, competencias básicas y transferibles de alto nivel con la inclusión de actitudes para el trabajo en equipo, la solución de problemas, el manejo de las TIC, la comunicación, los idiomas y el aprendizaje. La figura que se proyecta pretende ilustrar sobre la importancia de combinar las habilidades claves representadas en los cuadros con el fondo de color con aquellas de carácter técnico vocacional en el cuadro con el fondo blanco, al objeto de incrementar el nivel de empleabilidad de una persona. La asignatura ha sido diseñada de forma que se posibilite el trabajo en grupo, la comunicación, etcétera. El temario de la asignatura se estructura en tres módulos con un total de seis unidades. En el primer módulo, en el tema 1, nos ocuparemos de precisar qué es una empresa y cómo se configuran sus objetivos. El tema 2 trata la función directiva, así como su papel principal, la toma de decisiones. El módulo 2 se refiere a la dirección de la empresa y en él, el tema 3 aborda las funciones básicas de la dirección, planificación, organización, dirección de recursos humanos y control. El tema 4 se ocupa de la formulación y implantación de la estrategia de la empresa, lo que comprende el análisis del entorno general y específico, el análisis interno de la empresa, la formulación de estrategias competitivas y de desarrollo. El módulo 3 lo configuran los temas 5 y 6 y se refieren a la dirección de los subsistemas funcionales de producción y operaciones, de marketing e inversión y financiación, así como las relaciones entre ellos. Para el desarrollo de cada uno de los temas disponen de una guía de estudio en la que se describen los objetivos y resultados esperados del aprendizaje, los contenidos, la planificación temporal y las actividades a desarrollar, indicando si se trata de actividades individuales o en grupo o si las actividades son voluntarias u obligatorias. Para las actividades en grupo podrá contactar con sus compañeros de grupo a través de las herramientas de comunicación que facilita el aula virtual. Pueden consultar el grupo al que pertenecen en el listado disponible en el aula virtual a tal efecto. Para cada tema se abre un foro de dudas y se convoca una sesión de videotutoria a la que les invito a participar. En ella responderé a sus preguntas y sugerencias. En lo relativo al sistema de evaluación se seguirá el sistema de evaluación continua, por lo que serán evaluados por el trabajo desarrollado a lo largo del curso, cumpliendo con las actividades y pruebas fijadas en la planificación. Se han establecido tres tipos de actividades evaluables. Una carpeta de actividades cuya ponderación es de un 20%. En cada tema se proponen actividades que debe realizar y entregar en la fecha establecida en la guía de estudio. Una prueba de evaluación online cuya ponderación es del 40%. Esta prueba consistirá en un test teórico práctico a través de la plataforma de aula virtual de los temas 1 al 3 y se realizará en la fecha prevista en la planificación del curso. Y una prueba de evaluación presencial cuya ponderación es de un 40% y que consistirá en un test teórico práctico de los temas 4 a 6 y se realizará en el día fijado por la universidad y publicado en la web de la misma. En junio se revaluarán las pruebas no superadas, excepto la carpeta de actividades que no es revaluable, dado que la deben ir desarrollando a lo largo del curso y la nota se guarda para la convocatoria de junio. Quedo a su disposición para cualquier consulta o duda que quieran realizarme en relación con la asignatura. Para ello pueden utilizar todas las herramientas disponibles en el aula virtual. Espero que la asignatura le resulte de interés. Estamos en contacto. Un saludo muy cordial.